Muy buenas a todos gente, bienvenido un día más a Half-Life 1, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día cuando entramos al capítulo de Olvida a Freeman, vale, cargamos ¿Qué sale de ahí? Tú no le has dado a nada, pringado, vale, o sea que si oye el que se acaba eso, ¿no? ¿Qué he hecho aquí? ¿Pero esto para qué es? Pues da igual, vamos a ver ¿Qué pasa niño? Hola En caso es que tiene una pistola que me vendría de... Hombre, es que es peor Peor no se puede estar, compañero Vale, a ver Ok Vamos a ver Vaya, hombre Me han matado porque no he cogido esto Yo tenía que haber cogido de primera esto Ya, fad Si Si Uh, cuidado, eh La virgen en todo el lomo, eh Eso pica, eh Vale, si esto me deja subir Porque a lo mejor Black Mesa Central Complex Vale, todo está cerradísimo Vale, a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Estos son las claras de emergencia ¿Qué es esto, compadre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow Dios de puta Ese suicida Vale Vale Quiero ver que hay por aquí primero Esto A ver ¿Qué es esto, compadre? Joder, hermano Tengo una pistola Dios Vale ¿Lo pillo? Lo pillo No Hay que meterse por ahí Vamos a ver Vale Vale Vale, se pueden matar Se pueden matar entre ellas, ¿no? Según parece, sí Entonces, a ver Vale Vale, esto Va afuera por si acaso Vale Vale Vale, perfecto Por ahí Esto no abre Dios, ¿qué es eso, hermano? Espérate Que quiero saber ¿Qué es esto? ¿Dónde llevo? Acá había otro Guapísimo el simulador de matar cucaracha La verdad Vamos Digo Algo ha reventado Ahí Eso ha sido tremenda Eso ha sido tremenda Hostia A ver Vale A ver, la pistola está para esto, chaval La pistola no mete nada Vámonos A ver, no mete nada ahora, ¿vale? Hostia, lo que tiene es ahí A ver Hostia, me equivoco Me calente Oh, no, tío Otra vez, no A ver, espérate No pasará, chaval Estos se revientan entre ellos Da igual Los dejo Los ignoro Yo cojo y lo ignoro, ¿vale? Bien Vale, entonces Como esto, han reventado Hostia, claro Si este Que no puedo ir para atrás sin mirar Y menos cuando no me he hecho Menos mal que me ha dado tiempo Por tela, iba a liar Que flipa, ¿eh? A ver Ha faltado muy poco, ¿eh? Vale Vale, esto mete bien Vale Vale Esto como arma No puede venir Esc貼iendo No puede venir No puedo Ruth Yo No puedoear Norij Si No 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 Perfecto. Bien. La barra. Bien. Esto no me lo esperaba yo. Es que yo no he caído, bueno, no he caído no, es que no me esperaba ahí. Vale, perfecto. A ver dónde está la barra. Esto... Bueno, va. Uh, vale. A ver, que yo vea... A ver. Tiene que haber estado el cráneo. Uh, caracha, tú. Muy bien, a ver. Muy bien, entonces ahora ya nos podemos ir, ¿no? Estamos ya full. Bueno, full no, pero me entiendes. Muy bien. Pistola, no, pistola no. Pestaña. Silencioso. Como un pedo ninja. Muy bien. Por aquí no. Vale, a ver. A ver, chaval, vamos a hacer una cosa. Quiero... es que... Quiero probar. A ver, es que... Quiero probar. Quiero arminar, güey. Corre. Claro, es que había que probar a meterse en el agua. Muy bien. Ahora sí. ¿Y esto para qué? A ver, si hago así. Lo voy a dejar así porque yo que sí. No puedo. A ver, chaval. Yo digo, ¿no? Buah, esto está roto, eh? ¿Cómo han ido? Vale. ¿Cuán es lo que pasó aquí? No tiene miedo. Según todos estos muertos Qué susto Puta madre A ver Como a pichorrón que ha pasado, máquina Me iba a asustar Lo iba a hacer, de hecho Vale, esto se puede romper No Vale, ya sé Para caer Vale O sea, ¿qué ha pillado? No me jodas, hermano Vale, vale O sea, había quedado pillado A ver Ok Ok, los dos llevan al mismo sitio Uy, lo cae ahí Vale Vale, estos es que están arriba, ¿no? Quiero ver Cómo desfastible es Dispararle a esto Aquí abajo Vamos a ver Vale Vale, sube más rápido A lo mejor es que le estamos haciendo daño A lo mejor no le estamos haciendo nada Que hay otra posibilidad Pero como no veo sangre Ni bien Pues que no sé si le estamos dando o no Porque aquí debajo No podemos disparar Con casi nada ¿No? No No Uy Suena Pero Ok No 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 ¿Dónde estará el bicho ese, tú? Vale, a ver. Me ha pegado tremendo bocado, eh. Cállate, a ver. Creí que moría. A ver. Ah, que me estoy quemando, que lo flipa. Tío de puta. No creo que haya ahí. Anda, hombre. Bueno, voy a ir modo silencioso, ¿vale? Vale. 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 Con calma, chavales. Con calma. No creo que haya ahí. Acá hay al agua, eh O no, o igual no Vale, no pasa nada, estamos aquí Viva ahí en modo tranquilo No, ¿cómo? Vale, a ver Hostia lo que hay aquí, compañero Madre mía A ver, es que si salgo aquí arriba Y esto está plagado de gente Vale, no pasa, no pasa, no pasa A ver, que es normal, ¿sabes? Va a tirar una granada Vale, a ver, el tanque ¿Cómo? Nice A ver, vamos a ver Y te llamaré El granadas Porque eres el pesado de la granada Muy bien Vale, a ver Joder, hermano Vamos a ver ¿Cómo has fallado eso? Bueno, ¿cómo has fallado eso? Vamos a ver Pasan Vamos al día Uno afuera Uno afuera Uno afuera Tomar por culo Pesado Es lo que soy Vale, acceso seguro Cuarto de convención De emergencia activada ¿Cómo? Ah, vale Uh Qué sur Vale Complejo Vale Qué bien Caballé Vamos a ver Nos curamos Y vamos a dejar el capítulo de hoy Por aquí ¿Vale? Así que Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado hasta aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Cuidado mucho Hasta luego Cuidado mucho Cuidado mucho Cuidado mucho Cuidado mucho Cuidado mucho Cuidado mucho Gracias.